Un día te veré, tan solo estás durmiendo ya lo sé Un día te veré, y no más despedidas esta vez Te recorroceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello sé que lloraré Me mirarás, y reirás, y me dirás, no muerte ya Es tan difícil comprender que ya no estás, y resignarse al aceptar la realidad Me encantaría que fuera un sueño, y despertar, pero es como yo pedir, no hay vuelta atrás Un día te veré, tan solo estás durmiendo ya lo sé Un día te veré, y no más despedidas esta vez Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello sé que lloraré Me mirarás, y me irás, y me dirás, no muerte ya